Esta actividad consiste en venir al Colegio Pedro Grau Arola y conocer de primera mano con nuestros niños qué es lo que ellos quieren para su plan de desarrollo de Quibdó. Esta actividad la estamos haciendo en conjunto con la UNICEF y queremos recoger todas las opiniones de los niños, cómo quieren ver su ciudad futuro, qué es lo que ellos quieren para su mejor vivir y qué es lo que ellos quieren ver su ciudad. Como docente de la institución educativa Pedro Grau Arola, sede Villa España, me siento muy complacida de que hayan tenido en cuenta a nuestro plantel educativo y a todas las sedes que tenemos porque de esa manera nos permiten visibilizarnos de una forma distinta, ya que sabemos que la zona norte tiene una concepción distinta, ya que hay chicos y chicas, adolescentes, niños y niñas capaces que pueden con sus ideas aportar un granito de arena para que se lleve a cabo un mejor plan de desarrollo acorde a las necesidades que hay aquí en nuestra ciudad de Quibdó. Mi perspectiva para un Quibdó mejor es teniendo más seguridad para salir a las calles. También un Quibdó mejor sería que implementara más centros deportivos, ya que el deporte es una forma de utilizar nuestro tiempo libre para recrearnos, bajar cargas negativas y así podemos ir formando nuestras destrezas. Los jóvenes quisiéramos ver a Quibdó con más seguridad, que nos podamos dirigir a nuestros barrios sin ninguna dificultad, que los jóvenes también puedan tener más educación, que puedan sentirse seguros en la educación. Yo sueño con un Quibdó más seguro, con unas calles mejoradas, con más seguridad con la que podamos salir en las noches. Quiero que el Quibdó de aquí a cuatro años pueda resaltar entre las demás ciudades, que sea una ciudad llamativa ante el turismo. Es súper importante estar en estos espacios de participación, porque involucran a los niños, a las niñas, adolescentes y jóvenes, y es un espacio que nos permite identificar cuáles son sus necesidades, cuáles son sus ideas, cómo poder aportarle a esa construcción tan efectiva de lo que es nuestro plan de desarrollo, porque es lo que nos va a regir a partir de estos cuatro años. Entonces la idea es que todos participemos, que todos nos involucremos, que como jóvenes, como niños, como adolescentes, como juventud y como madres, mujeres, adultos, mayores, todos estemos en estos procesos de participación que nos llevan a la construcción de nuestro gran plan de desarrollo. ¡Quibdó Territorio de Guida! ¡Gracias!